Quemando carreteras en la calle estoy furioso La calle está caliente y no se apaga, estoy furioso Traigan gasolina que los Tiger están furioso Furioso, 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 furioso Quemando carreteras en la calle andamos 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 furioso El deflo activo que lo quemite el activo plátano suave Bajamos fair with the gang, dímelo Gen Z Aquí estamos invictos como Mayweather y furiosos como Toretto Flow activo, record, que los que papi Juan Dímelo domativo, que los que, rápido y furioso Dímelo Jay Suelo, jomelo otra vez Quemando carreteras en la calle estoy furioso La calle está caliente y no se apaga, estoy furioso Traigan gasolina que los Tiger están furioso Furioso, 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 furioso Quemando carreteras en la calle andamos 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 furioso ¡Suscríbete al canal!